¡Muy buenas gentes! Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual os voy a explicar toda la verdad sobre mis 5 capítulos Esto sí que ya va a ser el último vídeo relacionado pues con la temática de mi viaje, de mi aventura de 5 capítulos Así que vamos a empezar, en este vídeo, ¿vale? Para la gente que lo quiera saber, antes de empezar a soltar todo el rollo de golpe Os voy a explicar cómo se grabó todo lo que hay detrás de cámaras que no se ha visto, lugares que visité y que no pude mostrar Y pues anécdotas, locuras y cosas que me pasaron y que no dio tiempo a grabar o que tengo muy poco contenido para poderos mostrar Ahora sí chicos, empezamos con esto Vale, en primer lugar, ¿cómo se grabó esto? ¿Cómo grabé los 5 capítulos? Pensar que cuando tú haces un viaje, en este caso nosotros pues fuimos en coche, ¿vale? Desde aquí casa pues salimos en coche La cual cosa me permitió llevar pues tanto como mi mochila llena de equipos fotográficos Como mi gimbal y también pues mi trípode Mi trípode gigantesco Estas cosas cuando vas en avión, ¿vale? Cuando tienes que facturar la maleta que va digamos a la bodega del avión Pues no se puede llevar, o sea, te puedes llevar un trípode o un gimbal Pero no todo a la vez Yo me lo llevé todo, llevé muchísimo equipo Llevaba un total de unos 15 kilos en la mochila como conté en el último capítulo Y es que fue una barbaridad porque quería grabar lo mejor posible Muchos me habéis preguntado que cómo logré pues realizar las tomas cinematográficas Esas tomas que son como tan rectas que la cámara no tiembla absolutamente nada Pues la verdad es que lo hice todo con el gimbal Como veo que muchas personas no sabéis lo que es un gimbal, ¿vale? Os lo voy a mostrar Un gimbal es un aparato, ¿vale? Que en este caso pues yo lo tengo aquí en esta maleta desmontado Lo que te permite es, si esto es la cámara, ¿vale? Pues estabilizarla de tal manera Que pues cuando tú te muevas todos los movimientos sean aún más suaves De esta forma este dicho me permitió grabar pues esas escenas tan cinematográficas Aún así de deciros que a la hora de montar la cámara pues en el gimbal este Pues es bastante complicado y laborioso Así que era como una pérdida de tiempo Y muchos de los planos de estos tan cinematográficos Los hice en cámara, en mano Moviéndome muy, muy, muy despacio Entonces, ¿qué logro yo al llevar estos equipos? Más mi trípode Pues logro muchísima mayor calidad en lo que hago Mayor estabilidad, pues mayor planos Y mayor portabilidad de equipos He de decir que este viaje no es que lo hiciera con mis mejores equipos del mundo Ya que llevé pues mi Canon EOS 600D Una ticualla de la cual pues me he deshecho no hace mucho Y también viajé con esta cámara de aquí que es la Canon EOS M3 Por si a alguien le interesa es una cámara buenísima de Canon Con la pantalla abatible para poder bloguear Con esta hice prácticamente todos mis vídeos Y con la Canon EOS 600D me respalde algunos vídeos y algunos timelapse Después ya lo dije en el capítulo 5 Pero es que muchos de vosotros no me seguís en mi cuenta de Instagram Pues la voy a dejar por aquí ya que es muy importante Ya que allí subí todo lo que iba viviendo Incluso subí cosas que no he mostrado en vídeos Ya que os he hablado de que fui a sitios de los que no grabé O que no publiqué, digamos, en YouTube Pues en Instagram lo mostraba todo por stories Menos algunos días que estuve en Suiza y no tenía, pues, digamos La tarifa de datos de allí Entonces no podía hacer stories Pero lo que sí que hacía era grabar vídeos Y los subía luego con internet para poderoslo mostrar También subo fotos y vídeos, digamos, más currados Digamos en lo que es en la cuenta Aparte de grabar stories Y durante 5 meses he estado explicando cómo editaba, pues, los vídeos Y la pregunta más tocha y que todo el mundo espera es ¿Cómo editas esto? ¿Cómo has conseguido hacer esto? ¿Cómo se hace esto? Pues esto se hace con una buena creatividad Sí, sé que puede sonar muy barato Pero es la pura realidad Básicamente el tener una buena máquina, ¿vale? Un buen ordenador Como el que he estado utilizando yo, ¿vale? Que es este de aquí Es un MacBook Air No es un MacBook Pro, ni mucho menos Más quisiera yo Es un MacBook Air de los penúltimos Y la verdad, pues, que es una muy buena máquina Tiene una tarjeta gráfica Que me ha permitido editar cosas, pues, con una fluidez increíble Pero he de decir que si no tienes conocimientos Ni experiencia editando Se te va a hacer súper complicado Pero sí, si queréis una respuesta Básicamente es creatividad Yo lo que he empleado ha sido muchísima creatividad Muchísimas ideas A la hora de grabar los planos De grabar las cositas Muchas cosas Pensar que cuando las grababa Yo ya sabía Incluso la música Y cómo yo quería que eso fuera montado Y la verdad que Al trabajar con tantos dispositivos Porque grabé con esta cámara Grabé con la GoPro Con la otra cámara Con el dron Que mucha gente también me lo ha dicho por Instagram Que vaya pasada Los planos con el dron Y pues contando Pues ya son, digamos Unas 3-4 tarjetas de memoria Más otra cámara que usaba Que me dejaban ¿Vale? Para hacer planos pues más rápidos Y pues todo eso Al final del día Lo tenía que ir pasando A mi disco duro ¿Vale? Que pues llevaba un disco duro encima En el que iba pues pasando Todos los archivos Ya que es súper importante Que los archivos no se queden En la tarjeta de memoria Ya que sí se pueden romper las tarjetas Y te puedes quedar sin nada Ahora ya más o menos Sabéis pues como he trabajado Pues el material Que he llevado Recordar que pues la mochila esa Es una mochila de fotografía En la que llevaba todas las cámaras Y todas las historias allí dentro Es muy complicado Digamos explicar esto bien Porque no hay ninguna fórmula matemática Digamos de Si haces esto Pues te saldrá esto Si haces esto Te saldrá tal Es muy complicado Son muchos años de práctica De intentar hacer vídeos Digamos Que no sean vídeos Que sean películas Es muy complicado Hacer vídeos que sean películas Pero muchas veces yo en mis vídeos Meto trocitos Que sí Que duran unos segundos Duran unos minutos Y son como unas películas Esos trocitos me llevan Horas de edición Pero yo sé que vosotros lo disfrutáis muchísimo Y sí Ahora que os he explicado Todo este pedazo de rollo Vamos a pasar A qué sitios visité Qué sitios no os he mostrado Recordar que si queréis Toda la información La tenéis en Instagram En mis stories Tenéis todo el viaje entero De todo lo que iba haciendo Pues lo podéis ver allí Y empezamos con los sitios Que visité Pues bueno Como muchos ya sabréis Estuvimos visitando El lago Magyori Visitando las islas borromeas Ese complexo de tres islas La isla de los pescadores La isla madre Y la isla bella ¿Vale? Si me acuerdo bien Pues ese complexo de islas Ya lo visteis Este es uno de los sitios Que visitamos Al igual que también El glaciar del Ródano Un vídeo que pues Intenté currármelo Al máximo posible Y aquí entramos Digamos En las profundidades De un glaciar Así también estuvimos Explorando Digamos El lago de Como Que es precioso Intenté hacer un vídeo Concreto En los que pues Llevamos en algunos pueblecitos Que estuvimos visitando Pues también Unas cuevecitas Con cascadas Intenté en ese vídeo También meter Bastantes pueblecitos Que visitamos ese día Ya que Todo Digamos Lo que son Los alrededores Del lago de Como Está rodeado De pequeños pueblecitos Que son preciosos Y es Súper bonito Después también Estuvimos visitando El pueblecito Más pequeño De Suiza Que fue uno de los sitios Que me impactó Muchísimo Y que no pude mostrar Porque básicamente No tenía ningún foco No tenía ninguna torcha Ninguna fuente de luz Ya sabéis que allí Cuando grababa en mi terraza Utilizaba el teléfono móvil Como para alumbrarme ¿Veis? Una cosa que Me tengo que comprar Un poco LED O alguna historia Bueno Digamos que se nos hizo tarde Cuando estuvimos en el pueblecito Más pequeño De Suiza Es un pueblo Con unas casas preciosas ¿Vale? En el cual pues Estuve haciendo fotos De larga duración Os las pongo A continuación Así sabéis un poquito De qué va esto Y como veis Es una auténtica pasada Ya sé que pues No hay tomas No hay vídeos Pero yo estuve Y es precioso Y es uno de los sitios Que me quedo con las ganas De pues levantar el dron Ya que allí es completamente legal Levantar el dron No pasa absolutamente nada Pero al llegar de noche Al estirar tanto Digamos los días Es muy complicado Pues tener buena luz Tener buena iluminación Para todos los sitios A los que vamos Así que intentamos Pues obviamente Pues aprovechar El máximo el día Pero a veces Nos pasamos muchísimo También estuvimos En Verona ¿Vale? Estuvimos en Verona Y también estuvimos En el Coliseo En el anfiteatro De Verona Que la verdad Que es precioso Estuvimos viendo Una ópera Pero es que esto Tiene una historia Ahora voy a mezclar Un poco los sitios En los que hemos ido Con pues anécdotas Y aventuras Que nos han pasado Resulta que fuimos A Verona A Verona Para ver Digamos La casa De Romeo y Julieta Pues que es una casa Pues mítica El balcón Es súper mítico Todo esto Lo fui publicando En Instagram En Instagram Stories Os los voy poniendo Por aquí Así también lo veis Pero resulta Que aparte de ver La casa Queríamos ver Digamos El anfiteatro De Verona Que es súper bonito Yo he estado En el de Roma En el de Pula En el de Tarragona Y pues en el de Verona También ¿Y qué pasó Al intentar entrar? Pues resulta Que ese mismo día Claro Nosotros estábamos informados Pero no sabíamos eso Resulta que ese día Pues estaban Preparando digamos Ópera Todo lo que es Las afueras Del anfiteatro Del Coliseo Estaban llenas Pues digamos De gigantescas esculturas Pues que formaban Parte pues de la ópera Y de las actuaciones Que hacían Entonces al intentar Entrar Como pues una visita Normal y corriente Sin guía ni nada Nos dijeron que no Que estaba prohibido La entrada Ya que harían pues ópera Y claro No vas a Verona Por no ver El anfiteatro ¿Verdad? Así que pues Cogimos unas entradas De las más baratas Posibles Ya que recordad Que la ópera Es súper cara Y pues después De haber comprado Las entradas Nos dirigimos Digamos Al anfiteatro Para poder entrar Para poder verlo Obviamente se nos hizo De noche Ya que pues Pasamos el día En Verona Y estuvimos pues Por allí Dando vuelta Explorando Comiendo Y haciendo mil millones De cosas Pero tuvimos un problema Una anécdota Que os quiero contar Y es que al entrar ¿Vale? Pues nos pararon Había un control Como digamos Si fuésemos a subir A un avión A un aeropuerto O a un ave Y pues nos dijeron Que no se podía entrar Ni con agua Ni con mi cantimplona En alguien que llevaba Ni con mi tripo De Manfrotto rojo Ni con un monópode Que utilizan mis padres Para hacer las fotos Los tres Ni con obviamente Ni gimbal Entonces nos dijeron Bueno Se hicieron entender Que había un sitio Donde podíamos Digamos Dejar estos objetos Antes Digamos De entrar Ya que el coche Lo teníamos aparcado Bastante Bastante Muy lejos Y no nos daría tiempo De ver la actuación Vamos Que llegaríamos tarde Y obviamente Después de haber comprado Las entradas Pues sí Tuvimos que hacer El planteamiento De dejar Estos objetos Que son bastante valiosos Ya que Pues el gimbal Ronda en unos 150 y pico El tripo De unos 70 Bueno La verdad que El conjunto Es bastante caro Fuimos a una caseta De madera Y nos estuvo Atendiendo una chica Que guardó En unas cajas De cartón Mis aparatejos Fotográficos Digamos De mayor peso Y pues Nos dio un ticket Y sí Durante 3-4 horitas Que es lo que duró La ópera Nos tuvimos que fiar De que pues Eso estaría A buen recaudo Que lo estarían cuidando Y guardando bien Yo cuando vi Que lo metían En una caja de cartón El gimbal Que obviamente Pues yo lo llevo En la mochila En un lateral Y cuando se saca Es como que se golpea Y todo Era en plan Cuídalo Ves con cuidado ¿No? Y pues nos fuimos A ver por fin La ópera Y yo de siempre Había querido ver Digamos una ópera Había querido ver Una actuación Pero ver eso Fue increíblemente Brutal O sea Solamente entrar El ver digamos El anfiteatro El ver el colisivo Por dentro Fue impresionante Yo llevaba Esta cámara de aquí ¿Vale? Llevaba la La Canon EOS M3 Con este gran angular Y pude hacer unos planos Preciosos Obviamente sin gimbal Sin trípode Y sin nada Pero salieron Unas cosas Súper bonitas Estuvimos viendo La actuación Que la verdad Que duró unos 3-4 horas Por ahí va No me acuerdo muy bien Si que al final Se me hizo Muy 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 pesado Porque obviamente Vimos una ópera Sin entenderla En una pantalla Pues que estaba Bastante lejos Te ponía la traducción Al inglés Ya que pues la ópera Estaba en Italia Y pues si que pues Es lo que os digo Se me hizo Bastante pesado Pero el poder Estar allí dentro Que grabé pues Tomas Grabé un montón De cosas Súper chulas Fue impactante Porque pues maté Digamos dos pájaros De un tiro Que se suele decir Ya que vi una ópera Que siempre había tenido Ganas de ver Y de sentir Lo que se siente Y más En el entorno Digamos del anfiteatro Del coliseo Y la segunda Pues que pudimos entrar Para ver como era Digamos la La construcción Por dentro Y fue pues Una experiencia Brutal También en Verona Fue cuando Intenté pues Levantar el dron Intenté levantar el dron Que esto ya os lo he contado ¿Vale? Para pues poder Grabar planos Para poder grabar Tomas aéreas Y pues sí Me lo desactivaron Completamente Como ya sabréis Algunos Y consiguieron pues Que el dron Casi se parta Contra el suelo Algunos ya lo sabréis De los cinco capítulos Que lo he estado explicando Por suerte No fue nada Solo es un rasguño Pues que se hizo En la cámara Mirad Os lo voy a mostrar Aquí podéis ver El rasguño Pero ya veis Que básicamente El dron Funciona bien ¿Vale? Está perfectamente Vale Después también Estuvimos en Ticino En Suiza Sí Cogimos el coche Y fuimos también Pues hasta Suiza Ya que pues nosotros Nos encontrábamos Alojados Digamos En un poco Digamos lo que sería La frontera Entre Italia Y Suiza Para poder Pues visitar Las dos cosas Obviamente Estábamos en la parte De Italia Pero tocando A Suiza Y fuimos a visitar Ticino Básicamente Son unas cascadas Preciosas Que estuvimos visitando Completamente Naturales Vale chavales No sé que tal Se me escuchará Hoy en teoría No tenía pensado Grabar vlog Grabar vídeo Pero Esto es una Puta pasada Que me sale El corazón Estamos en Suiza Vale En unas cascadas Que son brutales Ahora subiremos Más arriba Os lo voy a mostrar Donde estamos Que son Super grandes O sea Son una barbaridad Estoy con el micrófono Rode así Vale Que seguramente Se verá todo Deformado Porque si no No me vais a escuchar Vale Básicamente Ahora lo que voy a hacer Es Me voy a poner A badear Un poco El río Va hacia abajo Que está por ahí Y lo voy a grabar Todo con la GoPro Ya que no quiero Que esta cámara Se muera Y seguramente Haremos un timelapse Porque esto es una Locura Es que es una barbaridad O sea Es que no tengo palabras No sé como mostraroslo Para que veáis Realmente Lo que yo estoy viendo Porque es que es Es que guau Con el gran angular No se aprecia mucho Pero Así me quita el trabajo Es que Es que quiero disfrutar Pero quiero compartirlo Y Y registrarlo De alguna forma Me gustaría poder Dejar la cámara Y hacer planos De yo andando Por aquí Y tal Pero es que me voy a matar Porque dejar la cámara Volver a gustarla Mirad Voy O sea Voy descalzo Sin botas Sin nada Dios Voy a intentar Hacer algún plano Va tío Lo hago por vosotros Pues si Pues si Hice bastante loco Con la GoPro Con la cámara Con el gran angular Pues me lo pasé genial Ese día Grabé también Un montón de cosas Un montón de planos Y pues cositas Que pues habréis visto Algunos En el vídeo Que he subido en Instagram Ese que es en vertical Y pues la verdad Que me gustaron muchísimo Apenas hice fotografías Me basé en hacer vídeos En disfrutarlo Y pues fue un día También que fue Súper súper bonito Estuvimos por el pueblecito Que fue una pasada Donde estuvimos comiendo Comiendo unas pizzolas Allí es súper típico La pizza Sobre todo en Italia Pero es que Esos días Nos dinchamos a comer pasta Y guau Es que fue increíble Vivimos unos días Brutales La verdad Es que es muy complicado De explicar esto De un formato Digamos Como estoy haciendo ahora mismo Que es pensándolo mucho Pues lo que os voy a explicar Pero realmente Ya os digo Que cuando estás en estos sitios Ya lo habréis visto En los cinco capítulos Es increíble Y sí chicos Después de vivir Estas experiencias De vivir estas aventuras Y estas cosas Pues que os estoy explicando Muchas de ellas Pues me las estoy dejando Muchos de los sitios Que también visité Que no os estoy mencionando Es porque grabé poquito Porque pues no me parecieron Tan tops Como para contaroslo aquí Y ahora digamos Antes de terminar el vídeo Me gustaría Pues enseñaros Una cosita Antes de finalizar el vídeo Y es que Cuando he volvido Pues de este viaje He reflexionado muchísimo Sobre el equipo Sobre el material Pues que utilicé Que me llevé Y he decidido Hacer una Muy buena inversión Gastarme mucho dinero En un equipo Que me está grabando Ahora mismo Que me va a ayudar En el resto de vídeos Que suba a YouTube Y que obviamente Notaréis una calidad Es espectacular Sobre todo Yo voy a notar Pues que no tengo Que trabajar tanto En mis vídeos No tengo que estar Pues con focos Iluminando Con luces Tener el micro cerca Y hacer pues mil virguerías Ya que he comprado Una de las cámaras Que tienen el enfoque Más rápido del mundo Es una auténtica pasada Tiene un estabilizador Interno Vale Que es brutal O sea No es un estabilizador Digamos digital Es un estabilizador De cinco ejes Que lleva El propio cuerpo De la cámara Y si Sé que todos Os lo estaréis preguntando Que cámara Me he comprado Que cámara es Pues chicos Los que me sigáis En Instagram Ya lo sabréis Y los que no me sigáis Os vais a quedar Con las ganas Porque más adelante Os voy a explicar Que equipos Audiovisuales Utilizo Tanto para fotografía Como para vídeo Como para aquí Para YouTube Como profesionalmente Como pues viajando Como haciendo prácticas Por la montaña O rutas de senderismo Y todas esas cosas Que yo sé que os gustan Cosas técnicas Cosas que son pues Más complicadas de entender Os las voy a intentar Ir trayendo al canal Así que bueno Los que no sepáis Que cámara es Os quedáis con la duda Los que lo queráis saber Podéis ir a mi Instagram A ver si hay algún Stories por ahí suelto aún Y nada Espero que Os haya encantado Este vídeo Que os sirva de ayuda Que hayáis aprendido Pues cositas que viví Que os haya parecido Al menos entretenido Ya que seguramente Me he enrollado Un montón de minutos Y ahora pues Cuando lo he editado He tenido que trabajar muchísimo Ahora sí chicos Antes de finalizar Solo deciros Que ya los próximos vídeos Serán de montaña Pura y dura Como sé que os gusta De senderismo De prácticas Reviews Y cositas de estas También habrá Pues más vlogs Habrán vlogs Ya que me encantan Habrán historias Explicando cosas Que he vivido Ya sabéis que mi canal No va solo de montaña Mi canal es un canal De aventuras Y es un canal De mis propias aventuras Ahora sí chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y como siempre digo Nos vemos En un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!